Ok, buenos días a todos. Hoy podemos empezar nuevamente. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cooperativismo, cooperativas, pero se trata de una charla introductoria sobre las empresas de la economía social en general. Entonces, no solo vamos a considerar las cooperativas, que seguramente son el alma de la economía social, sin embargo, hay otras formas jurídicas. Y brevemente, en esta clase de hoy, hablaremos sobre ellas. Pero sobre todo, naturalmente, nos enfocaremos en el experimento cooperativo. Así que le voy a enseñar ahorita el clásico video de abertura que es sobre la cooperativa. Nos permite hacer, al mismo tiempo, una recapitulación de lo que hemos visto, algunas cosas que hemos visto en las pasadas reuniones. Se trata de tres pequeños videos cortos sobre cooperativismo. Y ustedes podrán identificar que, de hecho, se habla mucho de características que ya hemos presentado cuando se hablaba de economía social y solidaria en general. Ahora se lo voy a compartir, entonces. Trata de tres videos pequeños, al final de los cuales, como siempre, podríamos hacer nuestras observaciones. Cooperación. Cooperación. Desde la antigüedad, el hombre encontró en el asociativismo una herramienta válida para resolver sus problemas y necesidades. Si bien muchas veces se preocupó por su propia existencia, encontró que lograría con mayor éxito la satisfacción de sus necesidades si se asociaba a otros. Primero en la familia y tiempo después con la conformación de otros grupos sociales, se pudo proveer de su nutrición, abrigo, protección, vestimenta y otros aspectos básicos para su existencia. Las necesidades tienen un componente social muy fuerte. Por eso también es social la forma en que las personas logran satisfacerlas. Antes de seguir, quería también aclarar que estos videos tienen un enfoque general sobre el cooperativismo, pero también después pasan a un enfoque un poco más particular, brevemente, sobre el contexto argentino, por qué se trata de videos hechos para la comunidad argentina. Pero bueno, para nosotros puede servir saber un poco sobre Argentina, porque fue una de las primeras que a nivel latinoamericano ha empezado con donde se crearon las cooperativas. Y nada, es solamente esto. Las personas no resuelven sus necesidades en forma aislada. Es a través de la colaboración con los demás que la solidaridad y la ayuda mutua encuentran en el cooperativismo su más clara expresión. Cooperación y cooperativismo. Cooperar es compartir, es participar en un proyecto común, es contribuir para que todos hagamos nuestro aporte y recibamos lo que necesitamos individual y grupalmente. Cooperación es el ejercicio o la consecuencia de cooperar. Es decir, la acción o el efecto de dos o más personas que colaboran entre sí para la realización de una tarea común o la obtención de una misma finalidad. Para que un grupo perdure, se necesita de la cooperación de sus miembros. Estos pueden centrar sus roles en la tarea y en su mantenimiento. Es importante reflexionar acerca de cómo es la colaboración de cada uno en la casa, en la escuela y en los grupos en los que participa. Cada uno colabora activamente y con responsabilidad. Conociendo y enfrentando los problemas, se siente partícipe de la vida del grupo. Todos tenemos capacidad para actuar en forma cooperativa. Sin embargo, es algo que debemos aprender. La familia y la escuela son las instituciones encargadas de estimular el desarrollo de estas capacidades. Cuando aprendemos a cooperar en la familia, en la escuela y en los grupos en general, nos damos cuenta de que es sumamente gratificante y que nos ayuda a crecer. Así, el cooperativismo es una organización social que reivindica la dignidad del hombre como fundamento, causa y fin. Que utiliza la acción económica para ofrecer a sus asociados un mejor, adecuado y conveniente servicio, transformándose en un verdadero sistema socioeconómico que corrige los abusos de los sistemas capitalistas y colectivistas, facilitando un mejor desarrollo de las relaciones de justicia e igualdad entre los hombres. En el mundo de hoy, las posibilidades de crecimiento personal y de éxito, son mejor aprovechadas por los que trabajan juntos cooperando, estudiando las necesidades existentes, elaborando, organizando y planificando soluciones o formas de abordar las oportunidades. Y principalmente, obtienen resultados de las personas que orientan su accionar a la consecución de los objetivos compartidos por el grupo. Historia del cooperativismo. Los pioneros de Rochdale. La experiencia de la cooperativa de consumo de los pioneros de Rochdale, nacida en Inglaterra de 1844, marcó el inicio del cooperativismo moderno. La historia nos cuenta que 28 trabajadores, en su mayoría tejedores sometidos a difíciles condiciones de vida y a la explotación inhumana en sus trabajos, decidieron organizar con sus propios medios un almacén cooperativo que abaratara el precio de los consumos esenciales, siendo ésta la primera experiencia cooperativa moderna. Esta cooperativa influyó en el desenvolvimiento del cooperativismo, tanto por el aspecto práctico y material de su desarrollo, como por sus principios idealistas y las normas de funcionamiento. Fijó los principios del funcionamiento que hoy están vigentes. Historia del cooperativismo argentino. La idea del cooperativismo en Argentina se inició a fines del siglo XIX. Se conoció gracias a la acción de inmigrantes europeos que se trasladaron a estas tierras. En los inicios del cooperativismo se desarrollaron algunas experiencias fallidas, como por ejemplo la de la cooperativa de consumo que se instaló en Buenos Aires en el año 1885. Esta tuvo una vida fugaz, entre otros factores, porque carecía de conocimiento sobre los caracteres y principios de las entidades cooperativas, sumado a que no existía por aquellos tiempos una legislación apropiada que permitiera diferenciar a las cooperativas de otras entidades. Recién en el año 1926 se promulgó la primera ley específica para cooperativas, la ley número 11.388, que fue sustituida en el año 1973 por el decreto ley número 20.337, actualmente en vigencia. Cabe destacar que el cooperativismo en nuestro país evolucionó en forma dispara en el ámbito urbano y rural. La primera experiencia exitosa en el medio rural fue el progreso agrícola de Pigüé en el año 1898, que surgió para proveer a los pequeños y medianos productores agrícolas asociados de un seguro de granizo y con el transcurso del tiempo fue ampliando la oferta de coberturas de sus asociados. En el medio urbano, el desarrollo fue mucho más lento. Primero aparecieron las cooperativas de consumo y más tarde se organizaron las de provisión de servicios tales como electricidad, crédito, seguro y vivienda. Así, en el año 1905, nació la reconocida cooperativa El Hogar Obrero. Por otra parte, en 1928 en la localidad de Pergamino se creó la primera cooperativa de trabajo llamada La Edilicia. En la actualidad, aproximadamente 13 millones de argentinos están asociados a diversos tipos de cooperativas, servicios públicos, trabajo, consumo, agropecuarias, etc. Ok, entonces, antes de seguir, hago unas pequeñas observaciones sobre el video que hemos visto, que naturalmente nos habla de la cooperativa desde los orígenes. Y los orígenes se pueden encontrar naturalmente con el nacimiento del hombre, el aparecer del hombre. Con el hombre nace también el cooperativismo, porque cuando los hombres empiezan a juntarse para convivir, porque ven que a través de la convivencia y de la cooperación pueden conseguir más fácilmente los medios de subsistencia y de sobrevivencia, entonces ahí empieza la cooperación. Pero la cooperación, según los términos modernos, empieza con el experimento de los pioneros de Rochdale de 1844, como hemos visto ayer. También este video sirvió para hacer una breve recapitulación sobre lo que son algunos de los principios, y sobre todo para darnos una idea de cuándo se empieza con el cooperativismo, esa difusión del cooperativismo moderno en Latinoamérica. Y esa difusión empieza a finales del siglo XIX. En el caso de Argentina, se trata de la matriz, la raíz fundamental desde la cual, a través de la cual empieza el experimento cooperativo en Argentina, es aportada por los inmigrantes europeos que, testigos de la experiencia inglesa y luego europea en general, llevan a Argentina esas experiencias cooperativas. Pero, tenemos que decir y subrayarlo, que en América Latina no es solamente a través de los inmigrantes europeos que se difunde el mensaje corporativo. Naturalmente, había ya experiencias derivadas del cooperativismo indígena, que, naturalmente, solo indirectamente toma referencia de los avances en ese sentido europeo. Sí, solamente esto, de mi parte. Ahora, vamos a ver otro pequeño video, que sirve para recapitular e introducir al mismo tiempo. Concepto de las cooperativas. ¿Qué es una cooperativa? La cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada. Destacamos de esta definición que se trata de una asociación de personas por oposición a las sociedades de capital. En las cooperativas, votan, resuelven y controlan las personas y no el capital, independientemente de las cuotas sociales suscriptas por cada uno de los asociados. Esta asociación de personas es autónoma y voluntaria. La idea de asociarse surge del grupo sin la acción de terceros. Debe existir compromiso, discernimiento y libertad en el acto de asociarse. Las personas se asocian para satisfacer necesidades y aspiraciones comunes a todos los asociados, las que pueden ser de distinta índole, no solo económicas. El objetivo es constituir la cooperativa, es satisfacer esas necesidades en las mejores condiciones de calidad y a un precio justo. La calidad de la empresa de la cooperativa se fundamenta en la combinación de los factores productivos, capital, trabajo, insumos y tecnología. Las cooperativas llevan sus productos al mercado y deben aspirar a competir en un mercado de igualdad con otras organizaciones en un marco de eficiencia, eficacia y competitividad como el resto de las empresas que compiten con ella. La cooperativa, como entidad organizada, debe esforzarse para servir a sus asociados sin dejar de lado su naturaleza social y su finalidad de servicio. Su gestión democrática hace referencia a que las decisiones dentro de la organización son tomadas bajo el principio de un asociado, un voto. Todos los asociados comparten la propiedad de la empresa cooperativa, es decir, la propiedad es colectiva, sin ningún tipo de diferenciación. Los asociados son quienes votan, resuelven y controlan en la cooperativa. Valores del cooperativismo. Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Los valores del cooperativismo son un conjunto de ideas que posibilitan la implementación de los principios cooperativos. Para continuar con la tradición de sus fundadores, sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad apuntan a dos dimensiones de la organización cooperativa. Dimensión social, basada en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Principios del cooperativismo. Adhesión voluntaria y abierta. Conocido como el principio de puertas abiertas, refleja que todas las personas que sean capaces de utilizar sus servicios y acepten las responsabilidades de asociarse, podrán formar parte de la cooperativa sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Gestión democrática por parte de los asociados. Hace referencia a que la definición de la política y la toma de decisiones recanen la totalidad de los asociados de la cooperativa a través de su voto, independientemente del capital que cada uno de ellos hubiese aportado. Participación económica de los miembros. Determina que el capital de la cooperativa está formado y controlado por los asociados en condiciones de equidad. Una parte del mismo es destinada a formar reservas con carácter de irrepartibles. Y la participación de los asociados en los excedentes se da en proporción al esfuerzo realizado por cada uno de ellos para la generación de los mismos. En caso de que el ejercicio económico arrojara un quebranto, los asociados deberán responder por dicho déficit, ya que asumen el riesgo empresario de la organización. Autonomía e independencia. Deja en claro que el control de la gestión, independientemente de los acuerdos y transacciones realizados con terceros en virtud de ella, siempre deben recaer en los asociados a la cooperativa. Educación, capacitación e información. Este principio es considerado fundamental por la mayor parte de la doctrina. Es el que nutre a los demás, ya que sin educación cooperativa es imposible pensar en autonomía, gestión democrática, puertas abiertas y demás. Es básico para el desarrollo eficaz de la cooperativa que tal educación se dirija a sus asociados, a los directivos elegidos por ellos y a los empleados. Además, la cooperativa debe encargarse de difundir la naturaleza y beneficios del cooperativismo a través de información dirigida a la comunidad en general, a los jóvenes en particular y a los formadores de opinión. Cooperación entre cooperativas refleja la potencialidad de la cooperación y colaboración de las cooperativas entre sí a través de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Es la piedra fundamental en la que se sustenta la eficacia de los servicios, la satisfacción de las necesidades de sus asociados y el fortalecimiento del movimiento cooperativo. Preocupación por la comunidad. El compromiso con la comunidad en la que está inserta forma parte de la naturaleza esencial de la cooperativa que debe trabajar por el desarrollo sostenible de su región a través de políticas definidas por sus asociados. Tipos de cooperativas. En la ley argentina no se plantea una diferenciación por tipos de cooperativas, sino un tratamiento en general sin ninguna distinción según sea su actividad, radio de actuación, número de asociados, etc. Únicamente se distingue entre cooperativas de primer grado, formadas por personas físicas o jurídicas en general, y cooperativas de segundo grado o grado superior, que son las federaciones o confederaciones constituidas por cooperativas. Al no existir una tipología definida ni clasificación legal de las cooperativas, todas ellas cuentan con un mismo y único régimen jurídico de carácter general que regula a todas por igual. Toda actividad lícita, en principio, es susceptible de ser encarada por medio de la acción cooperativa organizada según la ley. Lo antedicho, ha permitido la existencia de una gran variedad de cooperativas, entre los que podríamos enunciar cooperativas de consumo, cooperativas de provisión de servicios públicos, como electricidad, agua potable, telefonía, etc. Cooperativas agropecuarias, cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda, cooperativas de seguro y cooperativas de crédito. Como pueden ver, entonces, hay una variedad increíble de tipología cooperativa. También, a través de este video, hemos hecho una pequeña recapitulación también de lo que son los principios. Hemos visto que esos mismos principios se aplican al mundo cooperativo. Y otra cosa que quería decir, naturalmente, una característica fundamental de la cooperativa es que los asociados también son propietarios. Entonces, el capital que se reúne en la cooperativa pertenece a todos y las decisiones se toman de forma democrática, según el mecanismo una persona o un voto. Así que se asegura, de esta forma, que no haya derivas autoritarias en este sentido. Bueno, antes de enseñarles el otro video, tal vez se lo voy a enseñar más adelante. Ok. Las diapositivas de hoy, de hecho, son sobre las figuras jurídicas, formas jurídicas de las empresas sociales, de la economía social y solidaria. No es solamente la cooperativa en sus diversas tipologías, sino hay otras que ahora les voy a listar, a enumerar. Las cooperativas son tan solo una de las formas jurídicas dentro de lo que se conoce como economía social. Es un término que surge como tal en el primer tercio del siglo XIX y que define al conjunto de empresas y entidades que creen en otra forma de hacer economía y en otra manera de gestionar una empresa, en la que las personas predominan sobre el capital, tanto en la toma de decisiones como en el reparto de excedentes. Las figuras jurídicas que se sitúan en el ámbito de la economía social han ido ampliándose a lo largo del tiempo. Dentro de estas podemos ver la cooperativa de trabajo asociado, las sociedades laborales, las fundaciones, las mutualidades, empresas de inserción, asociaciones y centros especiales de empleo, entre otros. En este caso, cuando dice cooperativa de trabajo asociados, está haciendo referencia a una sola, de un solo tipo de cooperativa, pero acabamos de ver que hay cooperativas de todo tipo, de servicios, de crédito, de vivienda, etc. Después, ahorita también trataremos de aclarar qué significa sociedad laboral, fundaciones. Naturalmente ya ustedes pueden hacer una distinción basándose sobre lo que saben de estas tipologías. y ya podemos darnos cuenta que algunas están orientadas a la búsqueda de un sustento y otras para los asociados, mientras que otras se orientan hacia actividades benefactoras, como las fundaciones, por ejemplo. Y dependiendo de la tipología, tratan de cubrir una necesidad social específica. Porque la especialización de las tareas naturalmente permite desarrollar la tarea, si es específica, esa tarea se puede desarrollar de manera más adecuada. Bien, la definición de empresa económica y social, de economía social, es una de las definiciones, es la siguiente, dada por la red de investigadores de la economía social, que definen a las empresas de economía social como una organización creada con la meta explícita de beneficiar a la comunidad, iniciada por un colectivo de ciudadanos, de ciudadanas y ciudadanos, y en la que el interés material de los inversores de capital está sujeto a límites. Las empresas de economía social, además, ponen especial valor en su autonomía y en el riesgo económico derivado de su continua actividad socioeconómica. Para decirlo, para darle las características principales de estas empresas, la podemos resumir en siete puntos. Y otra definición es la siguiente, que es aportada por Monzón, que es un pensador español, un economista español, que se ha dedicado a este ámbito de la economía social y solidaria. Empresas, y define las empresas de economía social como empresas capaces de integrar la función económica y la función social, es decir, capaces de crear riqueza con eficiencia económica y distribuirla equitativamente. Esto distingue las empresas de economía social de las empresas mercantiles capitalistas, porque solo se encargan, estas últimas, solo se encargan de cumplir con la función económica, descuidando la función social. Paradójicamente, ya añadiría. Bien, las características fundamentales se pueden resumir en siete puntos. Se trata de entidades privadas organizadas formalmente con personalidad jurídica propia, con autonomía de decisión, libertad de adhesión, con una eventual distribución de beneficio no vinculada al capital aportado, que ejercen una actividad económica en sí misma considerada, en sí misma considerada, y son organizaciones democráticas. Ahora, el punto cinco, con una eventual distribución de beneficio no vinculada al capital aportado, significa que, en muchos casos, si hay que repartir excedentes de la actividad, no se repartirán de acuerdo al monto aportado económicamente a la cooperativa o a la empresa, sino que se distribuirán en base al aporte general de la persona para la cooperativa. O sea, si la persona que ha trabajado más para la cooperativa, entonces merece un más alto beneficio respecto a otras. Cierto, ahí puede entrar la dificultad cuando se trata de detectar cómo detectamos que alguien... Y en...